Hola, buenos días. Es desinfectar primero con la sustancia que es amonio cuaternario de quinta generación, que es un desinfectante, un sanitizante mucho más rápido, en un minuto termina de liquidar virus, bacterias y hongos. Y es más conveniente, ¿por qué? Primero, porque el recorrido se hace mucho más rápido, casi en la mitad de tiempo que se podría hacer rociándolo con una persona. Segundo, porque el dron, que es este dron, que tiene ocho motores, va generando una cortina de viento y micropartículas que se asientan sobre todas las superficies y eso logra que la llegada sea mayor y además es mucho más económico porque se utiliza mucho menos líquido para desinfectar. O sea, ¿te conviene más usar un dron que una cuadrilla de personas recorriendo la plaza, por ejemplo? Lo que hace un dron rápidamente lo tendrían que hacer más personas y probablemente se gastaría mucho más desinfectante. Bueno, me decías, desinfectamos todo lo que la gente puede tocar. En este caso, bancos, bueno, el mismo piso de la plaza, después que va sobre la calle, paradas de colectivo. Hemos desinfectado, sí, en este caso bancos, que la plaza ha tenido mucha actividad por el pago a jubilados y planes sociales. Hemos desinfectado los apeaderos de la calle San Martín, donde, bueno, la gente usa el transporte público y también en los entornos a los centros de salud y hospitales. Ahí estoy viendo que tira como una cortina de líquido. El banco de recién quedó todo mojado. Evidentemente, me decís que en un minuto esto ya está desinfectado. Exactamente. Y no es un chorro, sino son micropartículas que se adhieren, en este caso, al virus y en un minuto lo terminan de eliminar. No sos químico, obviamente, pero me decías, el amonio cuaternario de quinta generación es lo mejor que tenemos. ¿Sabés por qué? ¿Alguna característica que tengan? Porque, por ejemplo, en la casa no usamos eso, porque vos me decías, es caro, no es para que lo use la gente en la casa. Y es específico para eliminar virus, y además en tiempos muy gordos. Y acá ya está llegando un olorcito a limpio, como cuando limpiamos en la casa con esos ingredientes o con esos elementos que queda todo muy limpio y con un rico olor. Esa es la idea, esa es la idea. Pero además que efectivamente desinfecte. Bueno, felicitaciones a seguir con este trabajo. Me imagino que es una iniciativa que se puede replicar. En este caso, el dron no es de la muni, es algo que ustedes han contratado, ¿no es cierto? Exactamente, ha sido un servicio contratado. Bueno, esto me imagino que se seca con el sol y ya en unos minutitos puede venir una persona y sentarse sin ningún riesgo. Sí, lo hacemos incluso dos veces por semana en el caso de los apeaderos. Y acá es la segunda día, todos los días lo estamos haciendo. Felicitaciones, Martín. Buen trabajo. Gracias. Bueno, desinfección con drones. Algo nuevo, evidentemente. Llega un olorcito a limpio muy rico. Así que esto le va a llevar tranquilidad a la gente que lugares comunes como una plaza que uno dice, esto estará desinfectado, puedo tocar este banco, puedo tomar agua del bebedero. Bueno, evidentemente ha quedado, queda muy limpio, muy desinfectado con esta iniciativa de la Municipalidad de Goy Cruz.